Me preocupa más ser buena persona que ser el mejor jugador del mundo. Sin duda Lionel Messi es uno de los deportistas más emblemáticos de las últimas décadas. A través de su carrera nos ha dejado con frases que reflejan por qué es uno de los jugadores más queridos por el público. A continuación, te dejo con las mejores frases dichas por el astro argentino. Comenzamos. Sin la ayuda de mis compañeros no sería nada de nada. No ganaría títulos, ni premios ni nada. El día en que parezca que no hay mejoras por hacer, será un día muy triste para cualquier jugador. Rickard fue el técnico más importante para mí. Él confió en mí en el momento justo. Siempre pensé que quería jugar profesionalmente y siempre supe que para hacer eso tendría que hacer muchos sacrificios. El día que no disfrute en el campo, voy a dejar el fútbol. Después de decir que dejaba la selección, lo pensé en frío y estaba dando un mensaje erróneo a la gente que pelea por sus sueños. Mi hijo salió muy competitivo. Pero a mí también me gusta ganar, así que no le dejo. Hasta cuando subimos alguna escalera y llega primero, se asegura de decirme que me ganó. Barcelona es mi casa. Tanto la gente como el club me lo han dado todo. El nacimiento de mi hijo Tiago es lo más lindo que me ha dado esta vida. Me hicieron entender que la vida no es solo fútbol. No puedes permitir que tu deseo de ser un ganador te afecte por alcanzar el éxito antes. Y creo que hay espacio para mejorar en cada deportista. Hacer feliz a un niño es lo que más me llena. En el fútbol como en la relojería, el talento y la elegancia no significan nada sin rigor y precisión. Tengo muchos años de conseguir ser mejor y mejor, y eso tiene que ser mi ambición. La verdad es que no tengo un objetivo favorito. Recuerdo metas importantes más que metas favoritas. Nunca he dejado de ser argentino, y nunca he querido dejar de serlo. Me siento muy orgulloso de ser argentino, a pesar de que me fui de allí. He sido claro acerca de esto desde que era muy joven, y no he querido cambiar. Tengo la suerte de ser parte de un equipo que ayuda a hacer que me vea bien. Y ellos merecen mucho del crédito de mi éxito, como yo lo hago por el arduo trabajo que todos hemos puesto en el campo de entrenamiento. Como he dicho muchas veces antes, siempre estoy más propenso a recordar los objetivos por su importancia más que si son bellos o no. Goles marcados en la final, por ejemplo. Al final, cuando se termine todo esto, ¿qué te llevas? Mi intención es que, cuando me retire, se me recuerde por ser buen tipo. Había partidos en que no agarraba una, pero siempre estuve consciente de que yo era el crítico número uno conmigo mismo. No me gusta perder en nada. Trato de ser una ayuda para ganar. Cambiaría mis cinco balones de oro por un mundial. El fútbol me encanta cuando lo hago, pero al terminar me dedico a mi familia. Ronaldinho fue una gran ayuda para mí. Nunca es fácil entrar en un vestuario con 16 años. Ni en un millón de años estaré cerca de Maradona. Si por mí fuera, me quedaría en el Barcelona el resto de mi carrera. Siempre me ha gustado realmente el fútbol y siempre he dedicado mucho tiempo a ello. Con los árbitros y los rivales hablo más. Con los compañeros no es necesario. Hace tanto que jugamos juntos que nos entendemos con una mirada. Estoy feliz con un balón en los pies. Mi motivación viene de jugar el juego que amo. Mi insecto favorito es el mono. Me gusta salir, pero tienes que saber cuándo se puede y cuándo no se puede. Cuando era niño, mis amigos me llamaban para salir con ellos. Pero me gustaba quedarme en casa porque tenía entrenamiento al día siguiente. He hecho sacrificios al dejar Argentina, dejando a mi familia para empezar una nueva vida. He cambiado mis amigos, mi gente, todo. Pero todo lo que hice, lo hice por el fútbol, para lograr mi sueño. Barcelona es mi casa, porque tanto el club como la gente de aquí me lo han dado todo. Pero no voy a dejar de ser argentino. Sabía que mi sueño era jugar en primera, que iba a pelear por eso y que lo iba a conseguir. Si no me pagaran por ser un futbolista profesional, estaría dispuesto a jugar por nada. Es bueno que te valoren como persona, que tengan un buen concepto de ti más allá de meter muchos goles. Me gusta meter goles, pero también tener amigos entre la gente con la que he jugado. Siempre lo digo, salgo al campo pensando en ganar, no en meter muchos goles. Nunca pienso en la jugada o visualizo cualquier cosa. Hago lo que se me viene en el momento. Mi sueño, instinto, siempre ha sido de esta manera. Poco a poco me estoy convirtiendo en algo mejor todo el tiempo. No he perdido la pasión para jugar. Siendo famoso me da la oportunidad de ayudar a otras personas que realmente lo necesitan, especialmente los niños. Algunas veces tienes que aceptar que no siempre puedes ganar. Aún tengo mucho espacio para mejorar. Por ejemplo, quiero patear igual con ambos pies. Mi familia siempre ha estado presente cuando más los necesito y a veces sienten más emociones que yo mismo. Motivarme día a día no es un problema para mí. No soy el tipo de chico que grita antes de un partido. En una nota personal, yo creo que no me daré cuenta de lo que he logrado hasta que me retire. Siempre que comienzo un año, empiezo con el objetivo tratando de lograr todo sin comparar lo que he logrado en otras temporadas. Hay cosas más importantes en la vida que ganar o perder un partido. Era lindo tener a Cristiano Ronaldo en la liga por el prestigio que le daba. Excluyendo a él y a mí, los mejores jugadores del mundo son Mbappé, Neymar, Hazard, Suárez y el Kun. Hoy en día cambió todo y los jóvenes ya no son tan tímidos y entran ligeros. Entran de otra manera. A Cristiano Ronaldo se le echaría de menos en cualquier equipo en el que hubiera estado y se marchase. En un penalti tienes mucho más que perder que ganar. Aquí el portero se siente más cómodo. Si le meten el gol es normal, es un penalti. El que chuta está más obligado a meter que el portero a parar. Hay veces que notas que las cosas buenas de tu país son las que más te alegran y las malas las que más te duelen. Nunca se me pasó por la cabeza jugar con España. No soy invencible. Fue lo que vendió el periodismo deportivo, aunque son pocos los que piensan así. Cuando hablo puede repercutir en todos lados, se puede interpretar de muchísimas maneras. Por eso intento tener cuidado y no meterme en líos. Yo soy el primero que sé cuando juego mal. No pasa por los goles, pasa por la participación en el campo, por tener el juego. La deuda la tenemos con nosotros mismos, a la gente no le debemos nada. Nosotros dimos el máximo siempre. Llegamos a tres finales y no se dio porque Dios no quiso. En este último día estuve pensando y dando vueltas, viendo que podía decir pero la verdad es que no me salía nada. El día de mañana quiero volver a estar en el club de alguna manera. ¿Querían las tres? Acá están las tres. Me duele que se ponga en duda mi amor por este club. Lo extraño en todo. Siempre dije que quería un proyecto ganador, que quería seguir ganando títulos con el club y seguir agrandando su leyenda a nivel de títulos. Pero la verdad es que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada. Mis hijos me pidieron que no me fuera de Barcelona, que tienen su vida, sus amigos y su colegio en la ciudad. Era lindo tener a Cristiano en la liga, además hacía al Madrid más importante todavía y más fuerte. La rivalidad nos hizo mejores a los dos, los dos queríamos superarnos. A principio de temporada dije que el Madrid iba a sentir la baja de Cristiano como la sentiría cualquier equipo. Con mucha ansiedad y muchas ganas de poder disfrutarlo esperé esto mucho tiempo. Incluso antes, con cuatro o cinco años yo ya andaba con la pelota desde que empecé a caminar. Poder estar hoy acá festejando es increíble. Ahí está mi mamá en la tribuna que ha sufrido mucho también. En esa época estaba en cadetes. Tendría 14 o 15 años y en un partido contra el español me pegaron un codazo y me fracturaron el pómulo. Al siguiente fin de semana jugamos la Copa Cataluña y justo a Puyol le pasó lo mismo. Y tuvo que jugar con máscara como yo. No solo fue por el fútbol, fue un bien que me iba a servir a mí para la vida, la vida cotidiana. No solo para ser jugador de fútbol. Tomar esa decisión fue difícil y al mismo tiempo fue rápida porque ni lo dudé. Visque el Barça, visque Cataluña y aguante Argentina, la concha de su madre. ¿Cuál frase te ha gustado más? No olvides dejarnos tu like y suscribirte. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!